Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neftozde, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos derrotado justo a la fase 12 del torneo Me estoy quedando sin energía, y esto es malo, sinceramente No sé qué hacer para obtener la energía ilimitada, lo que no me acuerdo Y si ustedes saben, si es que alguien sabe cómo meterle, aunque sea, no sé, algún truco O lo que sea, con tal de tener energía ilimitada, sería muy útil Pero bueno, continuemos a ver si es que yo voy a obtener toda la energía Estoy en imposible en este momento, así que mejor me voy a ver en supervivencia Voy a intentar llegar al nivel 10, así de paso le doy tiempo para que recargue la energía Así que, bueno, vamos a una de supervivencia A ver si llego a completar los 10 Zumbra contra los 10 ninjas del bambú A la verga, no me patee señor ninja Yo no le he hecho nada, me patee en la canilla todavía, me patea ¿No? ¿Chistoso te crees? ¿Chistoso te crees compadre? Vaya pa' allá A la verga Óigame señor ninja, yo no le he hecho nada ya Yo estoy pasando por el bosque Yo también encuentro a Garu De Puka, ¿se acuerdan no? De Puka, Garu Y Shigaru ahí me empieza a pegar y hay un cagillo A ver Ninja Muere, mofoque Es el hook de los ninjas, nigga Hablando de este ninja, es de ninja, es negro todavía En la foto ahí a la derecha Oh shit Oh shit, nigga Oh shit, nigga Oh fucking, nigga Grove Street for life, nigga Ya está Todavía es de verde, ¿no? Este era de Grove Street A ver, tercer round Este tiene su armadura azul Es un ninja gringo Pelo rubio Toma Toma, si seas gringo De la que te salva De la que te salva, compadre Toma, rodilla Toma Toma Vimpi, vimpi Ajaja, no la viste venir Jejeje Mira, mira, mira Ajaja Ah, no la viste venir No la viste venir Au Ajaja Oh shit Es la que me salvé Pero ya le gané Muy bien, muy bien Estoy haciéndolo bien No No me está costando mucha vida Round 4 Este tiene sus dos espadotas Uy, uy Ese golpe me iba a dar justo en la cara Pero me salvé Uff Vaya pa'lá Vaya pa'lá Vaya pa'lá Que no entiende No, 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 no No Jeje Los espadotos me agarran ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Oh shit Toma En la cabeza Hay crítico en el pie To'l Tome la cabeza Ya está Chotira De Dios, ni se puede No se puede ni parar De Dios, paro Es el cerebral De Dios, pobre Round 5 Uy, uy, uy Hola, ¿cómo estás, amiga? Eh Ahora Hagamos el amor Y no la guerra Pero mejor te pego Porque ya estás perdiendo No Ese pie Le rozó la nariz Creo Le meto roll ¿Has visto? Hasta este negro Sabe el roll Perfect Puta que soy un chuch No me hizo nada Le metí perfect Round 6 Mira, el ninja más triste de todos Pero el más fuerte Es como ¿Cómo se llama este? El de Naruto ¿Cómo se llama el que pelea? No sé Rock Lee, ¿no? Rock Lee Es igualito este Chistoso Ah, no, yo no hago jutsu Yo soy un chucha peleando Ya están con sus amigos Ah, yo no uso armas Yo soy un chucha peleando ¿Qué pasa? A ver, te metes más frito Ah, hermanos Chistoso, ¿te crees? Metiendo mortales Ah, pinche Ay, no le di Ahí, ahí, ahí Toma Toma Ay, no, ¿qué hice? Oh Puta casi me manda a volar Ya está Muerto Me quitó un poquito de vida No fue mucho A ver Round 7 A ver si con el Round 7 Le gano Este tiene una espada A dos manos Toma, pata en la cara Toma Toma Puta que Puta que No hace nada Mi querido amigo Espadachín Nada, compadre Mira, te estoy golpeando Con todo el golpe normal Eso es Qué raro Me sonó una Cosa del De acá De la Del emulador Como si fuera tableta Que me ha mandado un mensaje O algo, seguramente No tengo idea En la cabena Acá ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? Ya está Con cámara lenta Así Certero Ahí En la cabeza Le di Round 8 Estoy muy cerca Para completar Me falta este Y dos más Eso Este me sabía tocar Al principio Ahora me toca En el Round 8 ¿Por qué será? ¿Será más difícil? ¿Será más fácil? No más ¡Shit out! Oh no, 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 no Atrás, atrás Porque estos desgraciados Quitan Uy, uy, uy A ver compadre A ver A ver A ver A ver señor A ver No mame Ya viste Le hice shock Le hice shock Como Como el de Fujimori El shock No es el gran shock Toma pata En el estómago Te voy a dar O la cubriste Ay, ay, ay Uy, uy, uy Hace crítico Ah, shit, nigga Oh, shit, nigga Creo que no voy a llegar Al 10, ah Toma, mierda Patada directa En la cara Oh, shit, nigga Déjate pegar Miérgolio Oh, shit No, pe ¿Por qué me mandan mensajes? ¿Están mandando mensajes? ¿Qué le pasa esto? Pero si estás subiendo video No entiendo A ver Ven, pe Toma Toma Ahora, pe Ahora, pe Ay, ay, ay Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Eso Esa coordinación Hasta con la máquina Toma 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 Un golpe más Un golpe más De la casa sala Pero ya está Me queda muy poca vida No sé si le puede ganar Al número 9 No creo que le gane Al número 9 A ver Y este tiene puñitos Uy, esa patada Oh, la huevo Le di la huevo Eso No, no, no Pa' atrás, pa' atrás No, no Con una patada En el pie Te que me quita un montón de vida Ay, no, no Oh, crítico No, ataque Bueno, llegué a nivel 9 O sea, me quedé hasta ahí Y no pude pasarlo Bueno, no importa He ganado 508 monedas Tengo una más De energía Por lo que pasó el tiempo Ah, mira Puedo enfrentar a un guardaespaldas Del lince Vamos al siguiente Entonces Aguja No mames No puedes huir Ni esconderte La orden No se detendrá ante nada Para derrotarte Pero eso no será necesario Pues yo asestaré el golpe mortal Y honraré a mi maestro No mames No pensé que Aguja Era Aguja era la La que estaba también En el torneo O me equivoco Ustedes corríjanme Creo que estoy equivocado Pero por qué me parece Que ella está en el torneo Bueno Igual muere Maldita Toma 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 Ay, ojalá Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señora? Oigame, señora Toma Toma No Maldita sea Eso en la espaldita Eso Con golpe normal Con golpe normal Se los traigo ahí Eso 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 Toma Toma No Déjate querer Ya está Vamos por el segundo round Bueno Tengo que ganarles A los A los A los enemigos Estos de los guardaespaldas De lince Con menos nivel Porque también Cuando son harto nivel Son bien, bien duros Más difíciles Que los del torneo Eso 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 Toma Crítico En el estómago ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde está metiendo rol? Donde ya no hay espacio Eso Eso Uy, cinco golpes Por gusto Hace ese salto Porque siempre le cae golpe Uy Me dio primero Vájese Ya, te agarra No, no Ya me agarro Yo le iba a agarrar Le iba a hacer lo mismo Ven acá Contra el suelo Mira lo que le dio de vida Con la rodilla Con la rodilla Toma Listo Chatiras Ahí la pobre You win 854 moneditas Me han derrotado Imposible La orden no olvidará Este ultraje Te darán casa Y te castigarán Sombra Ok Le digo Bueno Ya vale Y no tengo energía Dice que en seis minutos Voy a Obtenerlo de energía Ahora ¿Qué hago? Bueno Voy a esperar Voy a hacer un corte Hasta que me aparezca Una barrita de energía Tendré que hacer eso Con mi modo Y ya regreso Otra vez Para continuar Con lo que sigue Muy bien Bueno Bueno ya Bueno es que ustedes no pueden ver el mouse ¿Verdad? Yo estoy Yo lo puse a deshabilitar Para ver el cursor Pero bueno Vamos entonces A la número tres Del torneo Que creo que nos quedamos ahí En imposible ¿No? Y no lo puedo ganar Ah no Demente No Con este No llegué entonces Me pareció Me pareció Muy bien Vamos a sacar la mura Demente Se ha puesto sus puñitos Toma miércoles Demente Maldito Toma Toma Arpe demente Arpe demente De menta De menta De chocolate De fresa Toma miércoles Toma Oh shit En el aire no vale En el aire no vale Pero a ti si Toma 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 Cinco golpes No Ya no pude más Quiero llegar a darle más golpes Pero no puedo Eso Combo de tres Oh Una patada Directa Cuidado 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 Con esos golpes Que me puede quitar Un montón Toma No 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 Para atrás Para atrás Epi 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 Motherfucker Míralo 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 Como me esquiva Míralo Míralo Epi 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 Eso En el estómago Con la punta Del arma Oh shit Mira todo lo que me quitó Y solo fue un golpe Eso Reboto Pero no No le pude Le pude ganar Ahí Oh Ya está Chotiros Rondos Sacar la mente A demente Te voy a sacar Oh shit Toma Toma Eso Eso No Está aquí Bueno ya Ven acá Ven acá Doble patada En el estómago En la cara No sé dónde fue Pero por ahí Deben Chotir Eso Ven 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 Eso Seis golpes No Me agarró justo Ahí Maldito No 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 Oh Shit Der Yo meto en una patada Essa doble patada Que quita un huevo Ah No sabía No, 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 no me agarres Ese golpe me iba a sacar la sheda Atrás, para atrás No, 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 no Bueno, ya, me das más tiempo para agarrar el otro punto de energía Ven acá, maldito Eso, crítico Eso, el ojete a otro crítico Le gustó, por eso fue crítico Eso Nada, chistoso, nada No, no, tú eres demente, no eres chistoso No, atrás Esquivada, qué rico Oh, oh, shit Hasta cómo se le esquivó ahí Esa patada que le di hacia arriba Toma Toma, patada en el estómago Agresivo todavía llegué Listo Ganadaso A ver Tenemos otro en imposible ¿Ahora no me carga la barrita? Ahí está en 5 segundos justo Así que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que voy a hacer es Comprar Comprar Casco Sería bueno, creo, comprar el casco Sí, vamos a comprarlo Listo Y Bueno, de armas Vamos a cambiar de arma, ya Solo porque, bueno, ya hemos usado harto esto Y ya tenía que cambiar de arma Quería esperar el nivel 5 Mira, porque me falta muy poquito para el nivel 5 Y compro esta Ya, me voy a esperar, ya Me voy a esperar un poco Un poco más Para Comprar la otra Y ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ah, mira, el traje este Ya no Este es el que tengo, ¿no? Ok Bueno, lo voy a mejorar Lo voy a dejar mejorando También el casco Una más Listo Ahora sí, vamos a enfrentarnos con esto Ya terminamos En descabellado Nos dan 470 monedas Vamos a ver cómo nos va Contra el pícaro Sombra contra pícaro Round 1 Fight 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 Motherfucker A ver Cuidado con los palos Cuidado con los palos Que esos son los que iba a comprar Justo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, conejo blast? Ah, su piche Puta, con un revés Que me dio ahí Y ya me quito todo Toma Toma Cuidado, cuidado Cuidado con los palos Cuidado Retroced ¿A dónde crees que vas, amigo amigo? Amigo fiel Quiero ser tu amigo Oye, este me está resistiendo harto Creo que debía haber Debe haber Espero Esperado un poco Ven acá Ven acá Nada 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 Toma Oh, shit, Nick Estamos casi igual de vida Sobre todo porque Él me quita más Oh, shit Oh, shit, Nick Oh, shit Oh, shit, Nick Uy, uy Toma Toma Uy, uy Pa' atrás, pa' atrás Eso 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 Toma Critico Ahí está Oh, ahí está Yo pensé que lo había ganado Pero justo ese último golpe Fue el El ganador certero Último round Espero Si no, ya fui A ver Round 2 Y estamos empezando Con buen golpe Eso Casi no le quito nada Vamos, pégale Creo que sonó mi celular O me parece Sonó que me he mandado mensaje Toma No Se escapó Se escapó Yo pensé que le iba a dar en el aire Como siempre escapando Estos chistos con el muro Eso Eso Toma No Se escapó Se escapó Uy No, no, no Aguanta, compadre Aguanta Ahí está Eso Sí, me está mandando mensaje Oh, shit En la rodilla Mi rodilla ¿Qué pasa? Uy Ahora sí Ahora sí Ahí era Casi no le quito nada Hay momentos donde le quito harto Y hay momentos donde no le quito absolutamente nada No estoy seguro Por qué Pero bueno Eso Con los críticos le quito harto Eso sí El crítico siempre va a quitar harto Míralo como escapa con fra... Me salvé de ese golpe Si me daba Creo que me quitaba más de la mitad De todo lo de vida que tenía Acá ¡Hala, verga! Eso Vamos, vamos Eso 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Siete golpes! ¡Oh! Ese debía haber contado como ocho, ¿ah? Pero le saqué la madre Muy bien Hasta aquí entonces lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fighters Estuvo muy emocionante Esta última pelea Esta vez se mejoró El cuerpo y el casco Y ya me lo puso más fácil en la siguiente Así que Bueno Ya saben Si desean más de Shadow Fighters Recuerden comentar Darle like Y compartan el video Para que siempre Se sepa que está dando Le gusta, le gusta a la gente Entonces bueno Así que nos vemos en el próximo video amigos ¡Chau, chau!